Si sale algún tipo de ayuda en el mismo momento te llama y te tiene al día de todo. ¿Subvenciones has recibido? También. En las subvenciones, ya te digo, como te he comentado, Teres nos llama, preparamos los papeles y echamos las subvenciones la primera fuera del ayuntamiento. En esta peluquería se atiende a cualquier tipo de mascota. Los tipos de perros que solemos coger suelen ser de todo tipo, por el espacio, porque hay clientes que me preguntan si perros grandes cogemos. Como habéis podido comprobar, sitio tenemos para poder meter cualquier tipo de perro, sea pequeño o sea grande. Y bueno, todo lo que precise de higiene y de estética canina es bienvenido a nuestro salón de belleza. ¿Estás contenta con la empresa? Bueno, en principio es una labor que realmente me satisface porque, bueno, es como, digamos, cuando tú ves al perrito terminado, guapo, y con Dimash y el cliente lo mata a besos porque le parece que está guapísimo, pues bueno, a nivel profesional pues se enorgullece bastante, ¿no? Y lo que es el servicio móvil, pues bueno, nos encontramos con todo tipo de opiniones, pero casi todos coinciden es en la comodidad que se le ofrece al cliente, que el que prueba repite seguro por la comodidad. A Aurora le gusta dirigir su propio negocio. Tu propio jefe eres tú, tu propio compañero eres tú, y bueno, tú te organizas tu trabajo a las necesidades que tiene el negocio, ¿no? Entonces, la verdad es que es una forma de llevar tu empresa bastante cómoda. También la vimos en la Feria de Empresarias Malagueñas. Bueno, la Feria me ha parecido una oportunidad que nos ofrece el Instituto de la Mujer y la Diputación, no sé si me olvido de alguien más, que no se ofendan, una oportunidad bastante importante, pues que la mujer en el ámbito, digamos, empresarial, a nivel de grados de jerarquía como directores o como propietarias de negocios, pues todavía nos queda mucho por luchar, ¿no? Y FEDMA te ofrece una oportunidad de conocer tu empresa, por supuesto, y que la gente se haga conciencia de que las mujeres también, pues podemos llegar a ser directoras de tu propia empresa o propietarias de tu propia empresa y manejar distintas sucursales. ¿Vuestra competencia son las tiendas de todas las tiendas? Sí, sí, aquí nos vamos haciendo competencia el uno al otro. O sea, que hay que currárselo, ¿no? Sí, bastante, bastante. Y además moverte mucho, como en el caso de la decoración, porque la decoración no quisimos quedarnos estancados en lo que tienen todos los bazares. Entonces nos hemos movido por Granada, tengo un distribuidor que me viene de Granada y otro de Málaga, pero ya son decoración. Hablamos de un almacén especializado en decoración. Cuatro mujeres de hoy, luchadoras y muy trabajadoras. Y a veces, para ciertos trabajos, también la mujer tiene que tomar una actitud masculina, activa, ¿no? Que lo femenino a veces es pasivo y por eso que también la mujer tiene que adoptar distintas posiciones frente al empleo, ¿no? Y yo creo que es un aprendizaje realizar. Y por supuesto, como psicoanalistas, nuestra idea es esa, de que no la idea de igualdad, pero la idea de que la mujer, si quiere, conquista lo que su deseo quiera, ¿no? Bueno, pues aquí lo dedicamos a terapia de grupo, que, bueno, funcionamos con grupos heterogéneos, gente que esté interesada, pues eso, en crecer, en poner puntos de vista en común, que no tienen por qué ser gente que les una una problemática en concreto, es gente simplemente que les interese crecer. Y también lo dedicamos a talleres de poesía. Ambas psicólogas aplican el psicoanálisis. Decir cosas que nunca hemos podido contar a nadie aliviará nuestra alma y mejorará nuestra calidad de vida. En un congreso se decía que la mayor enfermedad de este siglo era la intolerancia a las personas, ¿no? De esa intolerancia a los demás se deriva muchas alergias, el asma, muchas reacciones que se producen frente al encuentro con otro ser humano. La depresión también se dice la enfermedad del siglo, ¿no? Y del siglo XXI, cada vez hay más personas deprimidas y aunque las organizaciones de salud y los estados cada vez promuevan o digan que promueven más el tratamiento de esta patología, lo cierto es que el tratamiento que le ofrecen no lo trata, no lo resuelve, ¿no? Cuando, por ejemplo, el psicoanálisis es muy efectivo con la depresión, es una enfermedad que se cura y de las que más rápidamente se curan, ¿no? Con tratamiento psicoanalítico y no es suficiente con calmar al paciente para que no sienta sus síntomas, ¿no? Sino es resolver los cuestionamientos que le han producido esa enfermedad. La ansiedad, como dices, cada día nos encontramos con más personas y en los hospitales un montón de personas de las que acuden con crisis de ansiedad, palpitaciones, angustias y graves problemas que le impiden acudir a sus puestos de trabajo y que a veces le incapacitan laboralmente, ¿no? O socialmente. Y evidentemente hay que tomar una seriedad sobre estas patologías psíquicas que hasta ahora un poco se han venido tomando a la ligera. Era como si uno fuera caprichoso o era débil o tranquilízate, que tranquilizándote se te alivia. Y no es así. No tiene que ver con que uno esté nervioso, ¿no? Tiene que ver con cuestionamientos humanos. Aunque todavía nos resistimos a ir al psicólogo. Somos muy primitivos. El psicoanálisis se inventó en el año 1900 y la gente aún hoy, en el 2007, vive como si no existiera esta disciplina. Como si fuera una cosa dificultosa o cara o absurda, ¿no? Somos... Por eso nuestra moral y nuestra forma de pensar no se corresponde con los medios disponibles. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Que la gente pueda utilizar no solo la informática, no solo ir al espacio, sino que vaya al dentista y tenga dientes sanos, que vayas al médico cuando lo necesites o que vayas al psicoanalista para las cuestiones que uno necesite. Que utilice los medios de tu siglo. Y eso es fundamental. Pacientes y clientes se reparten entre estas profesionales. Son los principales, ¿eh? Los principales son ellos, pero hemos abierto... Quizás gracias a la publicidad, porque también hemos hecho anuncio en el periódico, se ha abierto bastante el campo, porque nos viene de gente de La Cala, de Marbella, de Mijas Pueblo, tengo bastantes clientes de fuera de lo que es el barrio. O sea, ¿qué ocasiona? Incluso del Arroyo, sí, bastante bien. También, somos sus proveedores. O sea, que no es su hija, sino que vos movéis... Sí, si no sale ella, salgo yo. Y el coche está todo el día para arriba y para abajo. ¿Vosotras pensáis que la igualdad real existe? ¿Es más difícil para la mujer comenzar un proyecto? Pues la verdad es que en mi caso no. En nuestro caso no ha sido más difícil. Al contrario, siempre para la mujer tienes más ayudas, más subvenciones, según la edad también. Para mí negocio es una temporada un poco difícil, porque bueno, es invierno y los perritos no se suelen lavar con tanta frecuencia ni cortar el pelo con tanta frecuencia. Pero la oportunidad que me han dado de poderme publicitar y que la gente me conozca, para mí ha sido bastante importante. Y sobre todo la gente que he conocido ahí adentro, ¿no? Que nos iniciamos, todas tenemos las mismas dudas, cuando empezamos las mismas preguntas. Entonces, la verdad es que es muy importante. Para mí, yo he estado muy contenta y espero que el próximo año poder repetir para poder seguir conociendo a gente que me aporte ideas y que me conozcan también. Ser autónomas es cuestión de proponérselo, o al menos eso es lo que nos han contado. Eso sí, llegar no es un camino de rosas, hay que currárselo y ser original en nuestros proyectos. Precisamente por eso, porque hay que moverse mucho. Entonces, una persona sola te obligaría, es que te obliga a buscar otra persona de fuera o al cierre, o cerrar ese día. Entonces, ante eso, nos unimos y tiene más libertad. ¿Hay que llevarse bien? Sí, no hay problema. ¿No? Por ahora. ¿Qué consejo le daríais a las mujeres que se estén pensando en montar algo por su cuenta? Pues nada, porque adelante, que todo no va a hacer emprender nada más los hombres, que nosotros también somos capaces para este y para más. Sí, es todo proponértelo. Bueno, pues muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de ver mi salón de belleza en movimiento y nada, os espero con los brazos abiertos a recibir a vuestras mascotas. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.